¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Pero sabiendo que tiene que regresar oscurito A cumplir con su trabajo ya que ten un compromiso El llanero es como el indio malizoso y motolito Es el propio llanero que siempre anda calladito Pero se tremece la tierra cuando el llanero abre el pico Muchas gracias